El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del Grupo Parlamentario del PAN dio su balanza en el presupuesto destinado a la salud. Y para el próximo año, el mismo programa que estaba para el Insabi, se fue para el IMSS y en Estar. La diferencia es que es menos dinero real, porque aumentó la población a atender del IMSS y en Estar. Se va a ver menos medicamentos. Le incrementan el 4% cuando hasta junio la inflación de medicamentos es 9%. O sea, es obvio que va a ser un fracaso este nuevo experimento.